Me equivocando, me equivocando, ya no se creen a muchacho Pero estaba notando que estabas imaginando Que yo bailaba, patina, mamá No de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada 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 Pero estaba notando que estabas imaginando Cuidado con la escuridad Si yo bailo nunca te da más No es que yo ya no quiero nada 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 Yo ya no quiero nada